No lo dejes caer, 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 caer No lo dejes caer, 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 caer No lo dejes caer, 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 caer Yo te quiero ver, 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 ver Es el de los Ways Peekers, vamos a comer sneakers Pégales a las mujeres que quieren stickers Te veo caminando con tus nuevos sneakers Comprados en el Mall Multicay Como la cosa, mojándole la onda a la posa Súbele al Stereo si quieres tumbar roca Chica bonita, te vi en la pista Meneando la cadera, sabe que me anima Yo el humo de la disco no me deja verla Vi con otro man y yo con mi mujer Quería verla con ese G-Stream bien pelado Subida a la mesa bailándome bien pegado Túmbala, túmbala, tírala más lenta pa' que podamos pelear Túmbala, túmbala, tírala más lenta pa' que podamos bailar Túmbala, tírala más lenta pa' que podamos bailar Levantale la pierna, vamos para el lado, súbale a la pista que vamos hasta abajo. Levantale la pierna, vamos para el lado, súbale a la pista que vamos pa' abajo. Hasta abajo, métele al dembow. Hasta abajo, tírame reggaeton. Hasta abajo, métele al dembow. Hasta abajo, tírale reggaeton. No lo dejes caer, 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 caer... Yo te quiero ver, 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 villao. No lo dejes caer 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 Yo te quiero ver, 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 chao Yo te quiero ver, 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 chao Oh, come on, baby, stick it up there, stick it up my ass Oh, come on, right there, oh, yeah Oh, fuck with dick Oh, fuck with dick Oh, come on, right there, fucking asshole Ay, papi, qué rico Ay, por detrás, me tuve la por el culo Ay, sí